He muerto y he resucitado Mis cenizas, un árbol, he plantado Su fruto ha dado y desde hoy Hago empezado, he roto todos mis poemas No sé tristeza si te pena, te lo he pensado Y hoy sin volar, volvo a tu lado Ayúdame y te he ayudado Hoy he soñado con otra brindas Con otra cruz Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Tú se cosido por el hilo de tus ojos Por si te he cantado, lanzo de acordes Lo he inventado Ayúdame y te habré ayudado Hoy he soñado con otra brindas Con otro mundo Yo a tu lado Hoy he soñado con otra brindas Hoy he soñado con otra brindas